Hola que tal amigos de Podium Deportes, yo soy Irán Torres y el día de hoy te traigo la prueba del encuentro entre Chivas y Rayados de Monterrey en lo que será la última jornada del Guardianes 2020. Este sábado 7 de noviembre el Monterrey actual campeón de la Liga MX visitan el estadio Akron para medirse ante Chivas en el duelo correspondiente a la jornada 17 del torneo Guardianes 2020. Monterrey, quinto de la clasificación con 29 unidades, busca uno de los dos boletos que quedan para acceder a la liguilla de manera directa. Los únicos dos clubes que ya están en la fiesta grande son León y América. Por su parte Chivas quien marcha en el octavo lugar con 23 puntos necesita el triunfo para quedar ubicado en una posición que le permita cerrar de local en el repechaje, instancia que disputarán los conjuntos que finalicen la fase regular del campeonato en los puestos del 5 al 12. La última ocasión que los rojiblancos y los regiomontanos se vieron las caras fue el pasado 14 de marzo y precisamente en la cancha del Akron, donde se dividieron en unidades al igualar uno por uno en el choque de la fecha 10 de clasura 2020 que también se efectuó a puerta cerrada por la pandemia del coronavirus. Este juego dará inicio este estado en punto de las 17 horas en la cancha del estadio Akron. Esta fue la previa del Chivas contra Rayados. Recordarles que pueden seguir este encuentro y todos los detalles a través de nuestras redes sociales. Yo soy Irán Torres y nos vemos en la próxima.